Las autoridades adelantan las respectivas indagaciones para establecer las identidades de los dos sujetos que perpetraron un robo a mano armada en el peaje de Morrison, en Aguachica, al sur del departamento del Cesar. El acto vandálico ocurrió promediando las 9 de la noche de ayer miércoles. Según el reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, los delincuentes quienes llevaban el rostro cubierto llegaron a las casetas donde se recaudó el pago de los peajes, armados con un fusil y le exigieron a los empleados el dinero del producido del día, llevándose más de 3 millones de pesos. Luego que los atracadores lograron su cometido, huyeron por una zona boscosa sin dejar rastro de su paradero. Uniformados de la Policía Nacional llegaron al sitio una vez fueron alertados de lo ocurrido e iniciaron las respectivas pesquisas de los hechos. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de PECODE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar, marcando Alianza Verde número 2. Un compañero comprometido con la defensa de los derechos del Magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre, marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar.